Yo tengo la guitarra, vos tenés el papel, tengo mis ideas demasiado claras Trataste de jugar a indios y vaqueros, corriste demasiado Hay fuego en tu mirada, siempre fuiste lo peor para los dos Más que jamón, te comiste un garrón Estás llorando sola en el sillón, hasta tu soledad te abandonó Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme a sus pies Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Acostumbrada a tener siempre la razón Egoísta incondicional Tu demasiada simpatía por el mal En la cama nadie dice la verdad No, nena es imposible intentar Quisiera ayudarte pero no puedo Seguís aspirando a ser punk Seguís empezando de cero Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme a sus pies Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Vuelvan que tenga que arrastrarme a sus pies Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme a sus pies Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Vuelvan amigos, vuelvan otra vez Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Vuelvan aunque tenga que arrastrarme Gracias por ver el video.